La Universidad Politécnica de Madrid se está celebrando la Semana de la Arquitectura, la cual los alumnos de dicha universidad están celebrando un concurso de bancos. El concurso de bancos de la Universidad Politécnica de Madrid se celebra en el patio de la cafetería de la facultad. Los participantes se reúnen para finalizar sus proyectos. ¿Nos podrías contar con qué finalidad son estos proyectos que hay aquí? Bueno, pues el lunes fue el Día Mundial del Hábitat y entonces la semana pasada, jueves, viernes y sábado, montaron un taller, un colectivo que se llama Azulo Arc, de alumnos, antiguos alumnos de esta escuela. Y entonces montaron un taller, abierto a todo el mundo, pero que participaron los alumnos de la escuela, para montar esta estructura que sirviese de estructura para luego unos conciertos que iba a haber ese día, el lunes. Y entonces se montó un taller con tres equipos, cada equipo diseñó una de estas cerchas y entonces luego entre todos las pusimos en común, las juntamos y creamos como la estructura esta. ¿Cuánto tiempo tardasteis en construirla? Pues eso, bueno, dos días y medio, el jueves, el viernes y el sábado por la mañana. Trabajan a fondo para ser los mejores. Compañeros y profesorados obtendrán el gran esfuerzo de los participantes. Es un proyecto que hemos hecho entre alumnos de la escuela para producir un objeto que ocupe el patio y dé usabilidad a todo el patio de la escuela. Y lo hemos construido entre tres equipos que cada uno se ha encargado como de una parte y negociando entre ellos han construido las diferentes cerchas y por eso van variando la geometría. Y luego hemos conseguido hacer sombra con los tubos de canalización de obra y luego también ocurre que por la noche hay muy poca luz en el patio y entonces decidimos instalarle un sistema de iluminación en los propios tubos. Entonces por la noche como que se ilumina de rojo.